Cambiaste tu rutina de entrenamiento, estás haciendo todo diferente, todo nuevo, pero hay algo que pasa que no me estoy exigiendo, soy yo, es mi rutina, es mi entrenamiento, son mis ganas de entrenar. Vamos a ver en este video cuál es el culpable. ¿Por qué una rutina de entrenamiento no me exige? Existen solo dos posibilidades y una es que seas un superhumano descendiente de Hércules, Thor, Superman, Batman y todos los superhéroes que se te ocurran, también los dioses, que directamente entrena, se mata entrenando, no siente dolor, no siente cansancio, puede estar horas y horas entrenando, no le va a pasar nada, no sabe ni por qué está entrenando en este momento, así que mejor porque no se va a salvar el mundo. La otra, la otra, la otra razón es que simplemente no te estás exigiendo lo suficiente, así que el primer culpable sos, tenés que tener tres cosas en cuenta, muy muy importante, todas las rutinas de entrenamiento estén bien diseñadas, que tengan un patrón decente de entrenamiento, van a tener unas series determinadas y una cantidad de repeticiones determinadas, así que queda en vos tres factores que podés controlar y van a determinar qué tanto vas a poder sacar de tus entrenamientos, que va a ser el peso que vas a estar moviendo en tus entrenamientos, en cada ejercicio que hagas, la serie te puede decir que hagas 8, que hagas 10, que hagas 12, que hagas 15 o que hagas 6 repeticiones, pero cuánto peso vas a estar moviendo lo vas a determinar vos y eso va a influir en cuánto provecho le puedas sacar a tus entrenamientos. Por otro lado tenés también la rapidez, la velocidad con la que muevas cada vez que hagas esa repetición, muevas sea el brazo, sean tus piernas, sea la espalda, vos vas a controlar ese factor fundamental en tus entrenamientos y por último algo que se deja muchísimo, muchísimo de lado y es muy, pero muy, muy importante es la concentración, así es, la concentración que estés poniendo, cuánto estés conectando con tus músculos, cuando estés haciendo ese ejercicio, esa repetición, así que tenerlos muy, pero muy en cuenta. Vamos directo al peso, una muy buena forma de encarar tus puntinas es que no aparezca el peso y que vos lo tengas que elegir y cómo elegirlo, en sí vas a tener que tener muy en cuenta que cuando vos estás entrenando, si tenés que hacer 10, 12, 8 repeticiones, lo más importante de todo es que ese peso que vos vas a elegir llegues justo, justo, justo a hacer esas repeticiones, tan justo que si alguien agarrara y te dijera... No podrías hacerlo, y no sólo de manera justa es que tenés que llegar a este peso, sino que también, sobre todo si estás empezando con tu rutina, una rutina nueva o todavía más importante, si son ejercicios que estás involucrando todo el cuerpo, es cuidando la técnica, es muy importante que llegues bien, y no sólo bien, sino con la técnica correcta, porque si no, lo único que vas a tener que hacer cuando estés llegando a ese momento va a ser... Bueno, llegamos... Son tres las cosas que pueden llegar a pasar con respecto a tu serie y tus pesos que fuiste eligiendo, puede pasar que elijas pesos muy grandes, que tenías que quizás hacer 10 repeticiones, estás llegando a la quinta repetición y no podés más, ahí directamente, no mientas con la técnica, deja las pesas abajo y descansa con tal la repetición, llegaste lo máximo que puedas, pero no puedes hacer nada, pero para la próxima vez vas a tener que bajar un poquito de peso, dejar el ego de lado, hacerte un poco más humilde y obviamente intentarlo con un poco menos de peso, que después vas a ir construyendo una base muy pero muy sólida y eso es muy pero muy importante, la otra... Por otro lado, si en ese día empezaste tu serie, empezaste a hacer bíceps por ejemplo, te sentís potente, te sentís que estás con energía además... Lo que podés hacer primero es no volverte loco o loca y no querer hacer 300 repeticiones, sino bajar la cadencia, la velocidad con la que vas a hacer esa esa serie y cada repetición dentro de esa serie y eso lo que te va a permitir es que el músculo trabaje, se exija más todavía y tenés muy pero muy en cuenta para la próxima serie que hagas de recordar el peso que moviste y por sobre todo para las próximas semanas que se vengan muy pero muy en cuenta cuáles son tus pesos, cómo es que venís progresando para que cada vez puedas cumplir mucho mejor y sepas que qué peso tenés que elegir en cada uno de tus ejercicios, así que tenés esto muy pero muy en cuenta. Y finalmente alcanzando la gloria, ese punto óptimo entre repetición y exigencia es que vas a poder llegar a hacer esas 8, 10, 12 repeticiones, esas que te aparecen en tu serie, en tu entrenamiento, en tu rutina las vas a poder hacer muy exigido pero con buena técnica y llegando justo ni más ni menos, así que ahora pasamos algo muy pero muy importante que no se te tiene que pasar nunca por alto. Concentración máxima. Concentrate al máximo en cada una de tus repeticiones, eso lo que te va a permitir es que conectes el cerebro con los músculos, los músculos con el cerebro y aunque parezca difícil de llevar a la realidad, esto lo que te va a permitir es que las células motoras, las que conectan tu cerebro con el músculo o con los músculos van a ayudarte a reclutar más cantidad, más cantidad y más cantidades de fibras musculares y esto va a hacer que le saques más provecho todavía a tus entrenamientos cuanto más te concentres, más fibras vas a reclutar y eso es igual a mejor, mejor aprovechamiento de tus entrenamientos, eso es igual a llevar a tus entrenamientos al máximo. Organizate, por favor, organizate para entrenar esos momentos del día en los que sentís que tenés toda la energía, toda esa fuerza del universo, de la nada se te enciende y está de tu lado. Por todo esto es que es muy importante que te organizes, puedas usar toda esta energía a tu favor porque no te olvides que el entrenamiento va a rendir siempre y cuando vos puedas exigirte y superarte y para eso vas a tener que tener todas las energías de tu lado, así que no te lo pases por alto. Pruncir el seño, apretar la mandíbula y apretar esos puños son todas señales que le van a indicar a tu cuerpo preparate para una pelea, preparate para una guerra porque se está por pudrir absolutamente todo y lo que va a pasar entonces es que tu cuerpo le va a dejar de prestar importancia a cosas que no tengan que ver con esa pelea, con esa guerra, con ese combate que está a punto de suceder dentro del gimnasio como puede ser la digestión, el hecho de digerir alimentos, todo eso lo va a dejar más de lado y se va a concentrar en cosas más importantes para ese momento como dilatar los capilares, dilatar para que pase más sangre todavía por tus músculos, tengas más capacidad de contraer esos músculos, reclutar fibras musculares y en consecuencia de nuevo sacarle más y más provecho a tus entrenamientos. Así que ya lo sabes, tu rutina no tiene la culpa, sos vos que directamente puede afectar absolutamente todo, se puede exigir por más que tengas solo 4 repeticiones, te puedes exigir muchísimo, controlando el peso, la velocidad a la que haces cada repetición y obviamente la concentración y obviamente la técnica para cada una de esas repeticiones en las que le vas a sacar el máximo provecho a tus entrenamientos, pero tampoco te tenés que olvidar de recordar también descansar bien antes de ir a entrenar el día anterior también y antes de tu entrenamiento ir a tus entrenamientos cuando más energía tengas durante el día, descubrir cuál es ese momento especial que mejor te sentís y por último fruncir ese seño, apretar la mandíbula y apretar bien fuerte los puños para estar preparado o preparada para la guerra, para ese combate Esto fue el video por hoy, ojalá te haya servido, te haya gustado sobre todo si fue así dale un gran me gusta Suscribite a nuestro canal, más contenido de entrenamientos, fitness tips, alimentación, motivación, lo que necesites si no nos podés hacer la propuesta, proponernos videos, consultas, contanos cuáles son tus objetivos para este 2016 Esto es todo, esto es Wopac, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!